El concesionario a Car Shop Garaje, luego de casi 20 años reapareció la Chevrolet Blazer, pero esta vez con la versión deportiva RS, mucho más potente y claro no pueden faltar los avances tecnológicos en el equipamiento, seguridad y ayudas en la conducción. La probamos por primera vez y luego un periodo de prueba hemos llegado a las conclusiones que a continuación te vamos a contar. Un abrazo a Sebas Lozada, sin él este video no sería posible. En el exterior lleva el corbatín de negro, logo RS en rojo, luz LED y más abajo en el bumper las farolas, rim 20 bitono, lo naranja es una luz, logo de blazer en negro en las puertas delanteras, direccionales en los espejos y claramente no pueden faltar los cuatro discos de freno, difusor trasero con doble salida de exhausto funcionales, limpia parabrisas trasero, tercer stop incorporado en el spoiler y la antena del radio tipo aleta de tiburón. Las carteras se componen de un material tipo cuero o vinil cuero, otra parte en el mismo material pero con un tono más claro, con costuras rojas y una pequeña zona en negro claro brillante. En las puertas traseras sí baja un poco la calidad, la parte superior es plástico duro y ya no hay acabado negro brillante. El timón viene forrado con costuras rojas y asimismo es el villaret forrado con costuras rojas, asientos en cuero con costuras también rojas. En el equipamiento tiene para abrir o cerrar con manos libres, bloqueo central, memorias para las sillas, columna de dirección y espejos, vidrios eléctricos y espejos eléctricos. Tiene la posibilidad de habilitar la apertura eléctrica del baúl en su capacidad máxima a tres cuartos o dejarlo para abrir manualmente. La silla del conductor es eléctrica, tiene ajuste para acercar o alejarle al timón para modificar la altura de la punta del cojín, ajuste para el espaldar y el botón circular es para ajustar la zona lumbar. La cabecera sí es manual, la silla del copiloto también es eléctrica. Las sillas tienen calefacción y ventilación. Iluminación del tablero, freno de parqueo eléctrico, luces automáticas en el timón, el control crucero y los botones superior e inferior no son botones. Calefacción para el timón, al lado derecho comandos por voz para el radio, colgar llamadas y el control del computador a bordo. Columna de dirección ajustable en altura y profundidad eléctricamente. Dirección eléctrica en el computador a bordo muestra el velocímetro, también para configurar la distancia del asistente de frenado de emergencia, si se quiere que frene cuando hay objetos lejos, medio o cerca. También muestra información, audio, navegación, teléfono y ajustes del modo Sport, advertencia de velocidad, info de software y unidades de medida. Es por botón, activar o desactivar el auto stop, que es para que se apague al detenerse totalmente, enfocado para ahorrar gasolina. Sistema de infoentretenimiento totalmente táctil, no tiene pierde, es sencillo. Tiene una pequeña botonera para el control análogo, se puede poner Wi-Fi por medio de una SIM card con datos. Ajustes del sistema, aplicaciones en su mayoría de conectividad y navegación. Tiene Android y Apple CarPlay. En ajustes del vehículo para personalizar los sistemas de colisión y detección, iluminación, bloqueo, desbloqueo o arranque remoto. Tiene modo conductor adolescente y modo OLED. Lo que hacen es limitar las funciones y la potencia para disminuir los accidentes. También perfiles para la cuenta del vehículo. El sonido es muy bueno. Es Bose. Tiene seis altavoces y al subir el volumen, casi al máximo no se distorsiona. Activar o desactivar el control de tracción. Apertura eléctrica de la guantera. El aire acondicionado es bisona. Se puede cerrar el paso a aire de las salidas de aire. Entradas tipo C y USB. Cargador inalámbrico para el celular. La transmisión moderna de nueve velocidades, con la posibilidad de pasar a manual para disminuir o aumentar los cambios al lado izquierdo del pomo. La cámara es 360 grados y en su efecto la cámara de reversa tradicional. Cámara para los laterales. Esto sirve mucho para no rayar los rines. Activar o desactivar los sensores de parqueo delanteros y traseros. Asistente de permanencia en carril y el control de los modos de manejo. Configuración 4x2, tracción total AW, Sport Off-Road AW, para terrenos complicados y para el tiro de arrastre para instalar remolque. Doble portavasos, monedera, descansa brazos bastante cómodo, ancho, con una guantera buena, con entradas, cargador USB tipo C y la tradicional. El espejo retrovisor lo es común y corriente, pero también se ve la cámara de reversa. Botones de ayuda de la marca, luz de lectura independiente y los controles del zoomroof. Más arriba el portagafas. En ambos parasoles tiene espejo de vanidad con luz, los espejos con aviso de punto ciego y el del conductor es fotosensible. Tiene el encendido de motor desde afuera, se desbloquea, se oprime este botón unos segundos y el motor prende. Así es la llave, logo en un lado y en el otro los botones de apertura encendido y para la búsqueda sonora en parqueadero. Además la llave para cuando sea necesario, abrirla manualmente. El espacio interior es buenísimo, en la posición del copiloto el espacio es súper bueno, las rodillas lejos del villaret y se pueden estirar las piernas muy bien. Y atrás ni se diga, también el espacio es muy cómodo, rodillas lejos de las sillas delanteras, se va en una posición de total descanso, es muy suave, la altura del techo es acertada, eso sí, solo tiene dos cabeceras y descansa brazos con portavasos. Tiene salidas de aire para atrás, tiene toma corriente como el de una casa, entrada USB tipo C y un pequeño espacio. También tenemos el techo panorámico. El baúl según la capacidad y la teoría es de 864 litros, se supone que es grande, pero en la práctica no lo es tanto. Siento que se llena fácil, la palomera quita mucho espacio, es mejor retirarla para utilizar bien el baúl. Además, se puede extender la capacidad bajando los espaldares 60-40. Y otros juguetes que al tener activada la opción eléctrica, con solo presionar el botón baja sola y tiene apertura a manos libres, al lado izquierdo aparece el corbatín, se pone el pie ahí y abre el baúl. En seguridad activa viene muy bien equipada, algunas cosas ya las mostré, pero vamos a hacer las cosas bien. Cuenta con alerta de colisión frontal con indicador de proximidad, mitigación de colisión de peatones y frena automático delantero. Entonces, cuando alguien se atraviesa o el de adelante frena brusco, la camioneta frena sola. Alerta de cambio de carril, punto ciego. Visión 360 grados y cámara de reversa. Alerta y asistencia de permanencia en carril. Control crucero adaptativo, lo que hace es que la camioneta se adapta a la velocidad del que va adelante sin necesidad de pisar el freno. Alerta de tráfico cruzado posterior. Cuando se pone en reversa, si algo alguien se atraviesa, avisa con una alerta sonora. Espejo con cámara posterior. Luces delanteras inteligentes. Esto lo que hace es que cuando se llevan las luces altas y venga alguien de frente, automáticamente las baja. La carrocería tiene una alta rigidez estructural. Tiene siete bolsas de aire entre frontales, laterales tipo cortina y de rodillas para el conductor. Tiene frenos ABS, EBD y BA. Monitereo, presión llantas y anclajes y soffits y latch. Recordemos que es la versión deportiva. Por eso es normal que al compararla con otras SUVs, la Blazer sea de las más bajas. Para ciudad está bien. Más alta que un automóvil. El ángulo de ataque es bajo, pero tampoco para pegar en las rampas de los parqueaderos y este tipo de cosas. Algo bueno de la Chevrolet Blazer es su motor 3.0 litros, ya que le permite moverse muy bien. No se siente lenta para hacer una SUV y por su peso en vacío de casi dos toneladas, el 0 a 100 en Bogotá fue de 7 segundos. Tiene 310 caballos de fuerza con 367 Nm de torque, 24 válvulas, 6 cilindros en V. El consumo en manejo deportivo es de 18 kilómetros por galón. El manejo normal 24 kilómetros por galón en ciudad. Si se compara con motores más pequeños, estragona, pero miremos el cilindraje, el peso y todo lo que tiene. Para mí el consumo es normal. Es difícil tener seguridad, fuerza, tecnología y ahorro extremo en un solo vehículo. En el tema de manejo, la primera vez que se maneja uno se siente como si estuviera ocupando dos carriles, por lo ancha. Para hacer una SUV, brinda sensaciones divertidas al pisar el acelerador. Casi todo es eléctrico, ideal para los que son perezosos. La mayoría de botones son muy intuitivos y la visibilidad es excelente. Los parales delanteros son delgaditos, no interfieren para nada a la vista. Atrás, las cabeceras y los parales sí dejan puntos ciegos, pero para eso están los sensores y las múltiples cámaras. Entonces no se pierde en nada a la vista. Cosas que me parecieron muy buenas durante la prueba son la seguridad, muchas ayudas, muchos sistemas para evitar accidentes. El confort para viajes largos es ideal, tanto por el equipamiento, el espacio y la suavidad. Diseño y desempeño. El diseño llama mucho la atención. Tiene líneas agresivas que hasta de frente parece un camaro. Igual, el desempeño me deja muy satisfecho. Anda bueno. En las cosas malas, la más importante es la reventa. A la hora de vender, el mercado es reducido, pues no todo el mundo puede y busca una camioneta de estas prestaciones. Lo demás son detallitos pendejos, pero hacen la diferencia. Los espejos no son abatibles eléctricamente. Los materiales en las cuatro carteras no son iguales. Y al cerrarla, los vidrios no suben automáticamente. Confieso que me cuesta creer que es Chevrolet, porque a Latinoamérica siempre nos traen vehículos muy básicos, a veces ni tienen vidrios eléctricos. Aunque tiene tracción en las cuatro ruedas y tal, está enfocada para ciudad, no es para trocha fuerte fuerte. La Blazer RS es una propuesta diferente, exclusiva, pues no es que se vea una en cada esquina. Se destaca mucho en su diseño, potencia, equipamiento y seguridad. Hasta el momento todo es color de rosa. En tema de confiabilidad y problemas, no es que se hayan presentado problemas graves en masa o algo por el estilo. Les quiero agradecer a todos los cracks que me han apoyado en esto. Ya somos más de 5 mil suscriptores aquí. Y recuerda, si no quieres cometer errores al comprar tu próximo vehículo, suscríbete. Subimos revisiones de todo tipo de vehículos, desde el más sencillo y viejo hasta el más nuevo y equipado. Precio de la Blazer en la descripción del video. Gracias a todos y chao.